Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este día martes. Buenos días en Nicaragua, en el segmento de salud. Tenemos que tener por acá a nuestra estimada autora, Madora Flores, natura ortopática, con la cual vamos a platicar de las alteraciones de la tiroides. Algo que ella decía muy importante en el entrar al aire, el hecho de que esto lamentablemente más personas están pasando. Y yo me acuerdo que cuando me hice un examen para conocer cómo estaba acá, ese mismo doctor me dijo que ese día había encontrado dos personas nódulos en ese sector. Entonces, es algo que aunque usted no lo crea, lamentablemente está afectando a muchas personas en nuestro país. Mi estimada doctora, buenos días y bienvenida. Muchas gracias por su invitación. Correcto. Bueno, la tiroides, para hablarlo rápidamente, es una glándula que está ubicada en la parte anterior del cuello. Tiene forma de mariposa, es lo que siempre se habla para que las personas se den una idea cómo es. Tiene una parte central que es el cuerpo de la tiroides y dos como especies de alita alado que son los lóbulos tiroidales. Y encima están las paratiroides que generan calcio. O sea, esta glándula es una glándula de mucha importancia en nuestro cuerpo porque ella es la administradora de todo, de todas las funciones dentro de tu cuerpo. Se relaciona con el hígado, con el riñón, con el cerebro, etc. Entonces, cuando las personas empiezan a sentir algún malestar, como por ejemplo, hay síntomas generales que incluso las personas no lo relacionan con una tiroides. e iniciando con una tiroiditis, o sea, una inflamación de la tiroides, que generalmente se conoce como el síndrome de Hashimoto, que es lo que las personas aquí en Nicaragua o en muchos países lo conocen como bocio, el bocio, que es el agrandamiento de la tiroides. Pero, pues la tiroides puede dar síntomas generales que no necesariamente tienen que ser hipotiroidismo o hipertiroidismo. Hay caída de cabello, hay pérdida de memoria, hay falta de energía, la persona está así como que cansada, de caída. O sea, hay muchos sueños y la gente mucho lo relaciona con riñones, pero sí hay muchos sueños, hay piel reseca. Si ya se está instalando el hipotiroidismo, pues va a presentar estreñimiento pertinente, que no pueden ir al baño. Si está en una etapa en que hay un hipertiroidismo, está iniciando un hipertiroidismo, la persona come, come, come y nunca se engorda. Siempre está delgadita, siempre está delgadita, la piel reseca. Y a veces los síntomas iniciales son que les cuesta deglutir, les cuesta tragar. Como que dicen, tengo un torozón aquí, que no me pasa la comida, o me escapo de ahogar, me da tos. Entonces, esos son síntomas iniciales de una inflamación de la tiroides. Y lo otro es que la tiroides se relaciona también con la parte emocional. Son personas que siempre están contra el tiempo. Ay, es que me falta tiempo. Ala, es que no tengo tiempo. Ala, es que ya, ya, mira qué hora es. Todo eso tiene que ver con la parte emocional de la tiroides. O sea, la tiroides, como usted lo ha mencionado y ha dicho varios factores muy importantes, ríe no solo la parte física, ríe también la parte emocional. Sí. Y obviamente vemos diferentes manifestaciones que el cuerpo lo presenta. Desde lo que es la parte física, subir de peso, bajar de peso, el hecho de decaimiento, el hecho de sueño. Y de usted lo decía en la parte emocional, el hecho de que se sienten desanimados, se sienten estresados. O sea, estamos viendo que tienen bastantes factores. Bueno, cuando ya comenzamos a tener esto, ¿cómo tenemos que empezar a ver si están vivos? Y hay algo muy importante. Puede afectar la tiroides muchas cosas, pero principalmente lo que la afecta es el estrés. Ok. El estrés es enemigo de todo el sistema, de todo nuestro sistema, pero especialmente de la tiroides. Entonces, en la tiroides se fabrican dos tipos de enzimas, digamos, que es la T3 y la T4. Y está la hormona estimulante del tiroides. Se fabrica ahí, pero algo que no se maneja, muchas personas no lo manejan, es que también el que genera T3 y T4 es el hígado. Y cuando hay un hígado graso y cuando hay un hígado con piedras, no se genera ni la T3, o sea, la TSH empieza a disfuncionar. No hace que haya un balance entre T3 y T4 y entonces la persona empieza a tener síntomas de tiroides. Y para eso no hay edad. No, no, no hay edad. Incluso por eso es que a las mujeres embarazadas se les da hierro, vitamina C, para evitar un cretinismo, que es la disminución del yodo y que va a afectar la tiroides. Y luego el niño va a aparecer con malformaciones congénitas. Pero, pues, la tiroides, por ejemplo, si tiene un hipotiroidismo va a disminuir la T3 y la T3 es la encargada del oxígeno. Por eso cuando la persona, y bostezan, bostezan, están como de caída. ¿Por qué? Porque el oxígeno no está llegando. Entonces, hay que ir la oxígeno y entonces empiezan a engordar, a volverse obesos. Se nota más, no sé, mi percepción. Yo he conocido personas diagnosticadas por los dos lados, con hipo y con hiper. Donde yo siento que se nota más la persona que ha sido diagnosticada con hipo, que con hipertiroidismo. Porque es silenciosa la otra. En ciertos aspectos que lo manejan más como, es que está de caída. No tiene hambre. Es su sistema. Comienzan a manejarlo en otro aspecto y no van a hacerse examen. Exacto. Con el hipo no, es lo contrario. Porque miren, yo no como y mira cómo estoy. Tengo, usted decía, que reseca. ¿Cómo esto lo puedo ir trabajando, manejando? Y caída de cabello. Y la gente, ah, y pérdida de memoria. La pérdida de memoria está asociada principalmente con la tiroides. Y hay que buscar primero lo de la tiroides, hacerse examen, hacerse una placa de cuello, una radiografía simple de tora, de cuello, para descartar cualquier nódulo que por lo general, pues, aparecen. Están escondidos. Sí, están escondidos y no son malignos. Generalmente, gracias a Dios. Gracias a Dios, la mayoría, ¿no? La mayoría no son malignos. Y se pueden disolver con tratamiento químico y natural. Sobre todo, hay elementos especialmente que se pierden y que nosotros no lo reponemos, que son los minerales. Son tres minerales importantes para que la tiroides esté en perfecto estado. ¿Y ayudarla a que se mantenga en ese perfecto estado? ¿Cuál es lo que es? Son el magnesio en primer lugar, el potasio y el selenio. Ok. Entonces, ¿dónde encontramos esto? Lo encontramos porque el otro es el tratamiento químico que es la llamada… El que le diagnostica al doctor y le dice… Sí, la lautiroc, que hay de 50, de 100, de 150 miligramos. Que tiene que manejarlo. Sí, y hay que tomarla a diario. Pero, si mejora su estado emocional a través de terapias también naturales, como la terapia de flor de vaca, si mejora su ingesta de verduras, sobre todo las verdes, en todos los verdes está el magnesio. ¡Qué rico! Estamos bien ahí. El potasio, ¿dónde lo encontramos? En bananos, en aranjas. Y nosotros somos ricos en eso. Sí, son cosas que le encontramos en las dos, las encontramos siempre en temporada. Sí, y el selenio también lo encontramos en las coliflores, en las brócolis, en los repollos, en los repollos morados. Y la terapia del color no es que sea, como le dijera, algo esotérico. No, o de moda, sino que es algo que va con aspectos nutricionales. Sí, porque, por ejemplo, todo lo que es amarillo lleva calcio, y todo lo que es verde lleva magnesio, y todo lo que es rojo lleva también selenio, y lleva vitamina K. Por eso dicen que el plato tiene que ser colorido, en el cual usted puede ver esos tonos, porque van aspectos nutricionales que van a ver para todos. En este caso, la parte de la tiroides. Y, no, y este, si ya usted siente síntomas, se le está cayendo mucho el cabello, tiene mucho olvido, hay dolores articulares, se le enronquece la voz, no puede tragar porque le duele, de repente está bien y se pone ronco. No, y si es que, bueno, en el caso suyo es por mi trabajo, vaya y hágase un examen, una placa, hágase un perfil de tiroides. Es cierto, pues, que es un poco caro, pero sí, vaya. Otra cosa. Claro, en ese momento, pero sale más barato que lo que puede hacer el futuro todo el tratamiento. Claro, y también, bueno, en el caso de la medicina naturoortopática, bueno, en mi caso yo hago diagnóstico por el iris y ahí se detecta rápidamente. Así es. Pues, muchas veces no hay necesidad que el paciente vaya y gaste en el examen, simplemente ya ponerle tratamiento, observarlo y ver cómo va. Y, bueno, en unas dos, tres consultas ya ese paciente va a cuidar mejor su cuerpo y mejorar, pues. Pero si ya está instalado un nódulo, pues el tratamiento es más largo. Así es. Doctora, usted lo decía al inicio, esto es un tema muy amplio, tuvimos, sí, un tiempo adecuado para hablar sobre todos los aspectos. ¿Cómo la pueden contactar? Y para pedir una cita con ustedes, no hemos desaparecido en pantalla, pero no está ubicado al consultorio, para que puedan perfectamente llevar una terapia, un tratamiento y un seguimiento con ustedes. Sí, les atiendo hoy día por cita, al 8676-5564 y me ubican en Campo Bruce, del Colegio España, Cuadrimedia Lago, a mano izquierda. Ahí atiendo por cita. Excelente. Mi estimada doctora, muchas gracias. Oiga, siempre un gusto tenerla por acá, de hablar de otros temas y el saber que este medio inteligente también tiene la solución de manera natural, el poder cuidarse, el poder también darle una mejor calidad de vida a usted y el poder, obviamente, mejorar su salud. Mi estimada doctora Magra Flores, naturopática, que nos acompañó esta mañana para hablar de la tiroides y las consecuencias de no cuidarnos bien de ello. Nos despedimos. Nos espero mañana. Nos vemos pronto en la mañana. Buenos días, Nicaragua.